Cuando te vi por primera vez Cura que da el amor es lo que ahora me inspiras tú Será tu mirada, traviesa y bonita O serán tus labios llenos de candor Quizás sea tu boca de dulce sonrisa Pueden ser tus ojos lo que me inspiró Solo sé que siento cuando no te miro Un dolor inmenso en el corazón Enamorada, enamorada estoy Desde que te conocí Desde que yo te miré por primera vez Enamorada, enamorada estoy De tus ojos, tu mirar Tu sonrisa angelical Tu amor, tu pasión Enamorada estoy De tu manera de amar Tu manera de mirar Que me dio a un día Solo sé que siento cuando no te miro Un dolor inmenso en el corazón Enamorada, enamorada estoy Solo sé que siento cuando no te miro Un dolor inmenso en el corazón Enamorada, enamorada estoy Desde que te conocí Desde que yo te miré por primera vez Enamorada, enamorada estoy De tus ojos, de tus ojos, de tus ojos, tu mirar Tu sonrisa angelical Tu amor, tu pasión Enamorada, enamorada estoy De tu manera de amar Un dolor en miro El cuarto en miro De tu manera de amar ientos en el corazón De tu manera de amar